Bueno, entonces vamos a resolver otro ejemplo, otro ejercicio. No sé por qué no me lo íbamos ya, simplemente lo dejo como ejercicio. Ok, ejercicio. Ok. Ahorita tienen que entrar. Sí. Bien, entonces. Simplemente resuelva la siguiente ecuación o determine el número de soluciones. De la significación. En los, en las restricciones que se muestran, en las restricciones pedidas. Entonces, y, bueno, la primera que sea. Así, esto igual a 49. Entonces, y con estas restricciones. Otra. 25. No, x5 lo voy a dejar normal. Ok, entonces vamos a hacer esta, vamos a encontrar el número de soluciones de esta ecuación con todas estas restricciones. x1 es mayor o igual que 1. x2 es mayor estricto que 1. x3 y x4 son menores que 3. Y, eh, y x5 es mayor o igual que 0. Entonces, déjame ver. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, si se fijan claramente, este problema no está de la misma manera que el original. Porque aquí queríamos encontrar soluciones enteras no negativas. En cambio aquí, de hecho, x3 y x4 pueden ser perfectamente negativos. Entonces, la cuestión es que vamos a llevar este problema a uno que se parezca a lo anterior para poderlo resolver. Sí, de hecho, lo que el comentario que hace Christian es acertado. En algunos casos vamos a tener que restarles al grupo de unos que hay aquí, vamos a tener que quitarles unos por estas restricciones y por ahí otras cositas. Entonces, ahorita vamos a ver exactamente cómo. Pero sí, la idea es esa. Entonces, la idea que aquí vamos a utilizar es un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable de modo que mis nuevas variables todas queden mayor o igual que 0. Entonces, hacemos un cambio de variable. Entonces, vamos a decir que y1. Entonces, tenemos que buscar la manera en la que y1 quede mayor o igual que 0. ¿Y cuál es la forma más sencilla? Bueno, tomo esta desigualdad, paso el 1 a restar y lo que me queda aquí va a ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué me va a quedar al lado izquierdo? x1 menos 1. Que por esta desigualdad de aquí, esto es mayor o igual que 0. Que es justo lo que yo quería, que mi nueva variable fuese mayor o igual que 0. Ahora, aquí hay que tener cuidado en este. Porque si se fijan, dice mayor estricto y yo lo quiero mayor o igual. Entonces, la ventaja es que aquí siguen siendo números enteros. Entonces, si x2 es mayor que 1, significa que x2 es mayor o igual que 2. Entonces, ya aquí en este punto yo puedo hacer lo mismo que hice en el anterior. Paso el 2 a restar y eso lo llamo y2. Y esto es mayor o igual que 0. Ahora, el y3 y el y4 están un poquito más complicados, pero nada del otro mundo. Vamos a ver. Ok, creo que el y2, si se fijan, aquí pone mayor estricto que 1. Entonces, si es mayor estricto que 1, significa que es mayor o igual que 2. Por ahí es. Ah, ok. Entonces, si x2 es mayor que 1, como estamos en números enteros, significa que esto x2 es mayor o igual que 2. Y a este caso ya le podemos aplicar la misma idea que la anterior. Paso el 2 a restar, me queda x2 menos 2 y a eso lo llamo y2. Y pues, ahora vamos a ver cómo va a hacer con y3 y y4. Entonces, lo voy a hacer aquí aparte. x3 es menor que 3. Si x3 es menor que 3, significa que x3 es menor o igual que 2. Si x3 es menor o igual que 2, fíjense que aquí lo que ocupo de hacer es que me quede mayor o igual que 0. Entonces, si yo paso el 2 a restar aquí, me va a quedar menor o igual que 0. Me va a quedar al revés. Entonces, a quien tengo que mandar a restar es al x3. Entonces, este x3 lo paso a restar acá. ¿Y qué me va a quedar? 2 menos x3. Esto es mayor o igual que 0. Y lo mismo va a hacer con y4. 2 menos x4. Y pues, el y5 perfectamente lo podemos dejar igual a x5. Porque x5 ya por sí solo es mayor o igual que 0. Y ahora, vamos a ver. Bueno, ahora lo que habría que hacer es sustituir en lugar de estos x1. O sea, que hay que despejar para cada uno de los x1 acá y ponerlos en la ecuación original. Entonces, permítanme. Sí, 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 yo me voy a acordar de eso y decirlo. Entonces, vamos a ver. Aquí despejo para x1. De nuevo me queda y1 más 1. Aquí me queda x2 igual a y2 más 2. Aquí x3 igual a 2 menos y3. Ok. x4, 2 menos y4. Y x5 igual a y5. Y permítanme. Tengo un problema. Sí, hay un problema en la forma en la que lo redacté. Es algo pequeño. Y aquí como me lo inventé ahorita no me di cuenta al principio. Pero este x3 y este x4 tienen que ser negativos. Eso solo para que cuadre bien al final. O sea, como aquí lo vengo resolviendo así en el aire no me había percatado hasta ahora. Pero esos dos tienen que ser negativos. Ok. Bueno, ahora esto hay que sustituirlo aquí arriba. Entonces, en lugar de x1 pongo y1 más 1. Luego más y2 más 2. Menos 2 menos y3. Menos 2 menos y4. Más y5. Igual a 49. Y solo hicimos estas sustituciones de acá. Bueno, así como lo tenía antes, habría que pensarlo más detenidamente. No sé si habría soluciones infinitas. Podría ser que sí. Obvio que sí. Pero sí, o sea, no iba a salir como lo estamos desarrollando en la clase. Por eso el cambio. Nick, y ese 3 que está ahí como condicionante de x3, x4 menor, para que 3, ¿qué onda? Si ese lo tenemos que tomar en cuenta. No, eso ya lo hicimos. Ah, no, es verdad. No, 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 sí está bien, está bien. Este de aquí lo resolvimos acá. Solamente en el caso de 3, porque en el de 4 es exactamente igual. x3 es menor que 3. Estricto. Entonces eso es x3 menor o igual que 2. Entonces, para que quede positivo, pasamos este aquí. Para que nos quede así. Entonces, de ahí. Ah, gracias, Lico. Listo. Ok. Y ya para terminarlo, solo para concluir. Si se fijan, me van a quedar y1 más y2 más y3 más y4 más y5. Pues esta parte es solo de las variables. Positiva, positiva. Aquí tengo menos por menos. Aquí tengo menos por menos. Así que quedan positivos. Y es 5 positivo. Y ahora, ¿qué voy a hacer con las constantes? Pues las voy a colocar aquí al lado derecho. Tengo positivo 1. Entonces, resto 1. Positivo 2. Resto 2. Negativo 2. Sumo 2. Negativo 2. Sumo 2. Entonces, se cancela este con este. Este con este me queda 1. Y con este son 50. Y ahora sí ya lo podemos resolver como lo estábamos resolviendo antes. Porque todas estas y son mayor o igual que 0. Entonces, el número de soluciones sería igual a 50 más... A ver, son 5 variables, ¿verdad? 5 menos 1. 5 menos 1. Sería 54 combinación 4. Entonces, la clave está en hacer bien estas sustituciones. Y el resto es simplificar. Y ya la clave se las di. La clave es ir despejando de manera que quede mayor o igual que 0. Es decir, que si hay casos estrictos, hay que simplificarlos primero, ¿sí? Y creo que esos son básicamente todos los casos de este tipo de problemas. Entonces, no sé si hay alguna última pregunta, porque ya tengo que ir a otra clase. Entonces, bueno, yo este fin de semana voy a intentar estar bastante atento a los correos. De hecho, tengo algunos pendientes todavía de responder. Y al campus, para cualquier duda que surja, voy a estar bastante pendiente.